Ya es básica, si pueden invitar a sus socios que quieren hacer network marketing, que quieren hacer equipo. Aprovechen este espacio, vamos a tratar un tema bien interesante. Permítanme por acá, ya, listos. Me confirman si me están escuchando, si me escuchan bien, está por aquí en el chat, ya activo el chat, sí. Quienes quieren pueden prender la cámara también. Bien, Sara, muy buenas noches, Admin, buenas noches, Adriana González Franco, Ana María Camacho, Andrea Vázquez, muy buenas noches. Selly Salazar, buenas noches, Diana Alvarado, la gran Diana Díaz, nuestro querido empresario Diego Pidales, Ener Ojeda, muy buenas noches. Freddy Alejandro Acero, Henry, muy buenas noches, Henry Plata, Luz Helena, muy buenas noches, bienvenida, Mari, buenas noches, Milena Castaño en Cali. Nubia Parada, mi mamá, qué bueno, a ver qué está haciendo el hijo. Oliver, buenas noches en Bucaramanga, Paula Rincón, Paulín González en Cúcuta. Reina Salinas, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Sandra, Jamie, Paola, está Jensi por aquí, la gran Yesenia Granada, YH y Yulicano. Bueno, muy buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. Bienvenido, los felicito por estar aquí queriendo aprender de estos temas de Network Marketing, cómo construir en el Network Marketing. Y bueno, espero que ya se esté viendo la pantalla. Y vamos a hablar de un tema bien interesante y es las células de poder. Es importante aprender a construir, por qué construir. Ya vamos a mirar algunos detalles. Los felicito de verdad por estar aquí. Emprender es uno de los temas, según estadísticas, estudios, es uno de los temas más retadores para una persona. Por eso la mayoría de las personas prefieren algo seguro, algo fijo, como un empleo, un trabajo donde nos pagan quincena mensualidad, que no está mal, está bien, es una forma de apalancarse. Estamos estudiando desde la psicología, hablando desde la psicología, que emprender es un tema bien interesante. Y también emprender tiene unos beneficios, tiene unas consecuencias positivas y ustedes están aquí emprendiendo. Emprender sin educarse y emprender sin conocer el paso a paso y emprender sin tener una guía es como jugar la lotería. Es como jugar la lotería. Y ustedes saben cuántas posibilidades tiene una persona de ganarse la lotería. Entonces, si tú quieres tener un negocio que es como un casino, que es como una lotería, simplemente no te eduques, no aprendas y vive de una ilusión, de fe, de posibilidades y esperanzas que nunca van a llegar. Si tú quieres tener un resultado real, consistente, con proyección en el network marketing, hoy vas a aprender, vas a conocer en un solo día, en una sola hora, 45 minutos. No podemos entregar toda la información. Lleva sus días, su proceso. Sin embargo, hoy vamos a hablar de uno de los temas claves y es células de poder. Vamos a hablar de cómo construir una célula. Si tú quieres construir un equipo, debes tener clara esta información. Me pueden escribir por ahí en el chat si se está viendo, si se ve la pantalla. Y yo voy a arrancar por acá. Sí, creo que sí. Sí, perfecto. Ok, listo. Perfecto. Bueno. Vamos a hablar del contenido de esta reunión, el poder de crear una red. Vamos a ver cómo hacer una red, firmar un contrato, frenar el crecimiento. ¿Qué frena el crecimiento en una red? La forma de pensar y la mentalidad. Fallamos por cómo pensamos, no por lo que pasa, sino por cómo pensamos. Y dentro de esa forma de pensar, ocupa la mentalidad que tenemos hacia el network marketing o hacia los negocios en general y a la vida. Desarrollar habilidades y facturar. Desarrollar habilidades y facturas. Si no desarrollo habilidades, no hay facturación. No hay facturación. Podemos ganar uno que otro mes. Podemos que ganar algo, más no hay facturación interesante. Y terminamos con las células de poder. Ese es el contenido que vamos a tratar esta tarde, esta noche, para que podamos empezar a ver esos resultados que queremos. Bueno, iniciemos. Iniciemos. Creo que me fui una vez más. Bien. El poder de crear una red. Cuando uno va a jugar fútbol, uno dice, bueno, ¿y yo por qué juego fútbol? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Por las canchas? ¿Por la energía con los amigos? ¿Por salud? ¿Por qué sí? ¿Por qué voy a jugar fútbol, cierto? ¿Por qué no baloncesto? ¿Por qué no tejo? ¿Por qué no billar? ¿Por qué no ajedrez? ¿Por qué fútbol? Lo mismo cuando yo voy a hacer network marketing, cuando yo voy a construir un equipo, debo entender por qué lo voy a hacer. Y si no, pierde la gracia. ¿Sí? O sea, es como decir, salgo de la casa, abro la puerta, del apartamento, de la casa donde vivo, y no sé para dónde voy. Entonces, no tiene sentido coger para cualquier lugar o para cualquier lado. El poder de crear una red nos muestra estos beneficios. Libertad nos permite generar un residual, un estilo de vida, y nos permite ayudar. Y yo te pregunto, en lo que tú haces, el trabajo que tú tienes, la edad que tienes, vamos a como hacer una suma, resta, una ecuación matemática es... Ahora estaba escuchando una mentoría financiera, y esta persona muy profesional, experta, con conocimientos, buenas y malas experiencias, decía, Mira, mira, mira tu abuelo, tu padre, tus tíos, los amigos de tus padres, tal vez si tienes hermanos mayores, mayores, y mira, de pronto tienen 60, 70 años, cómo están en este momento. Si viven solo de una pensión o no tienen pensión, o cómo fue su vida. Y la mayoría de las personas, más del 85% de las personas, no tienen esto. Libertad, residual, estilo de vida, ayudar. Entonces, si a mí me muestran un proyecto, una oportunidad, una forma, un método, en el cual yo puedo tener libertad, yo digo, ¿qué hay que hacer? Y hay varios tipos de libertad. Está la libertad financiera, la libertad de tiempo, la libertad de decisión, la libertad espiritual, seis tipos de libertad. Y dentro de ellas, otros subtipos de libertad. Cuando yo inicio Network Marketing, cuando yo empiezo el proceso, yo veo una oportunidad de ganar dinero, y más que ganar dinero en ese momento, de tener libertad. Libertad de poder hablar, de poder viajar, de poder soñar. Y en Network Marketing es muy bacano porque eso, esos cuatro puntos, y vamos a hablar del primero, libertad, la pude empezar a obtener por, en este caso, en Neomaster, 450 dólares. Imagínate. Voy a obtener por conectarme a Zoom y entrenamientos, mentorías, podcasts, acompañamientos, herramientas que me las entregan gratis. Gratis, no me cobran nada de eso. No te cobran un Mixler, no te cobran un Zoom de entrenamiento, no te cobran un acompañamiento. Si ustedes se dan cuenta, las empresas ahorita que venden infoproductos, coach, mentores, ellos lo que más venden es el acompañamiento. Te vende un curso en 200 dólares y 800 dólares vale el acompañamiento, total mil dólares. Sin acompañamiento no vas a tener ningún resultado. Vende y se vende muchísimo. Bien. Y aquí me dan esa libertad, con ese acompañamiento, con todo eso, por precios o por un costo con un tema monetario que uno se lo puede gastar en un año en tinto. Un tinto todos los días sumaría de pronto lo que es la franquicia de Aeneo. O almuerzos o ropa que no voy a usar, etc. Entonces, mis amigos, aquí inicia el poder de crear células y las células te van a dar libertad. Cuando uno inicia en el Network Marketing, por falta de conocimiento, se vuelve más esclavo y le pesa el Network Marketing, le pesa construir una red. Le fastidia llamar, presentar, cerrar. Las personas de pronto, si no trabajan, si no accionan, hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque lo está haciendo desde una óptica de trabajo tradicional. Y aquí es libertad. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Nadie te está obligando. También vas a ver tu cheque a fin de mes o tus ganancias diarias. Depende de ti. Entonces, un proyecto que me ofrece libertad ya me demuestra una bandera verde. Ojo, hay libertades falsas. Por ejemplo, en un proyecto donde te ofrecen ganar dinero o ganar una red o ganar algo sin hacer nada. Entonces, puede que tengas una libertad por un tiempo, por unas semanas, inclusive por unos años, y después esa libertad se acaba. ¿Por qué? Porque no fue construida, no fue creada, no fue trabajada, sino fue producto de una emoción y de un boom. ¿Cierto? Entonces, hay que ver dónde vamos a construir. Residual. ¿Qué es un residual? Que me permite ganar por el trabajo de otras personas. En un trabajo tradicional, no voy a ganar por el trabajo de otras personas, a menos que tú seas el dueño del restaurante, el dueño del negocio como tal, de la empresa. Entonces, el residual consiste en que tú vas a aprender, vas a tener un resultado, mientras tienes un resultado, te apalancas de un mentor, de un guía y de un sistema para que más personas tengan resultados y gracias a que ellos tengan resultados, tú tienes resultados y ahora vas a poder enseñarle a más personas a tener resultados. Y eso se convierte en el 1% de esfuerzo de mil personas y no mi 1.000% de esfuerzo, un residual. Ganancias diarias, semanales, mensuales, porque otras personas están haciendo una actividad que a ellos también les genera ganancias. Construir una red. Los ricos crean redes. Los millonarios crean redes. Los empresarios crean redes. El éxito está en las redes. Y las redes me dan libertad y residual. Voy a hablarles del círculo de poder. Claro que sí. Y sin embargo, urge que hagamos esta reflexión, este análisis, este, alimentemos este conocimiento, porque yo les puedo explicar ahorita el círculo de poder. Estos son los beneficios. Se hace de esta manera y vamos a aplicarlo. Y mañana ya se te olvidó. Ahora, si tú dices, no, pues que yo quiero libertad. Yo quiero libertad. Yo quiero libertad. Yo quiero residual. Yo quiero tener un estilo de vida. Viajar, comer delicioso, vestir de determinada manera. Si yo quiero hacer el Zoom, lo hago a las 9 o a las 3 de la mañana o a las 10 de la mañana. Si quiero y no trabajo. Si quiero y me quedo acostado en la cama. Si quiero y hago negocios desde el sofá. Si quiero y me voy para otra ciudad y trabajo desde allá. Hoy escuchaba un tema muy bonito, muy chévere, en un podcast donde decía, ahora, gracias a los negocios digitales, puedes trabajar donde antes ibas de vacaciones. Y haces vacaciones o vacaciones y trabajas. Eso es un estilo de vida. Eso te permite el estilo de vida. Y algo sagrado, maravilloso y es ayudar. Te permite ayudar. Nosotros, una de las tantas cosas que hemos venido al planeta Tierra es ayudar. El que no sirve, no sirve. Graves esa frase, ponga un estado, mándese a hacer un tatuaje. El que no sirve, no sirve. Si tú no estás dispuesto a ayudar a algo, a lo mínimo, a un Zoom, a llenar un drive, a dar un mensaje, a abrir una sala, a contar un negocio, a dar una oportunidad, a alzar una mesa, a abrir un, ¿cómo es que se llama? Un banner en un evento, hacer una llamada, colocar un estado. O sea, el que no sirve, no sirve. ¿Cierto? Hay que saber ayudar. Y en estos negocios, crece uno por ayudarse y por ayudar a las más personas. ¿Por qué crear una red? Hagamos una comparación con el mundo de las inversiones y con los bienes raíces. Si tú te das cuenta, en los negocios tradicionales, para poder ganar bien, pues se requiere un gran capital de inversión. Un gran capital de inversión. ¿Cuánto tiempo debes invertir? Ojo, cuando uno invierte en proyectos sólidos, las ganancias no son para generar pasivos inmediatos. Es educación financiera. Si tú arriendas una casa, un apartamento, ¿cuánto te vale la casa y el apartamento? ¿Y cuánto te van a pagar de mensualidad o de arriendo? ¿O de alquiler? ¿O de Airbnb? ¿Cuánto te vale ese apartamento, bodega, casa? ¿Cuánto te vale iniciar en network marketing y ganar y construir una red? Bien, entonces eso le permite a uno decir, bueno, estoy iniciando un negocio por menos de 2 millones de pesos hoy en Colombia y me permite hacer un negocio que puedo facturar como si tuviera una casa de 100 mil dólares. O me permite facturar como si yo tuviese 5 taxis o 3 Uber a mi servicio y que me generen ganancias todos los días. O tengo 3 restaurantes y sin embargo me costó solo 450 dólares. Es cuestión de perspectiva. Por eso este negocio son poderosos. Ahora, siguiente tema. ¿Cómo hacer una red? Contamos con el recurso clave para iniciar y es el tiempo. Todos tenemos tiempo. Así digamos que no tenemos tiempo, tenemos tiempo. Si no tuviésemos tiempo ya estábamos en otra vida, en otra dimensión. ¿Cierto? Ya nos habíamos ido a otro plano. Entonces todos tienen tiempo, todos tenemos tiempo. Lo que hay que hacer es organizar el tiempo, sacar el tiempo. ¿Cuántas horas de tu tiempo? Por ejemplo, vas al baño, llevas el celular y cuánto tiempo estás ahí perdiendo en el baño por llevar el celular. Estadísticas interesantes que en alguna otra capacitación miraremos las personas. ¿Cuánto tiempo se lleva el celular? Inclusive tener relaciones y tener el celular ahí cerca. No se desprende en el celular. O sea que hay tiempo, tiempo y sobre todo en el celular. El tiempo es organizarlo. Y por eso es levantarte temprano y dormir temprano. Las personas de éxito en cualquier área se acuestan temprano y se levantan temprano. Van a haber etapas, que lo vamos a ver ahorita, etapas y fases. Donde uno dice, no, es que yo soy emprendedor y tengo que trasnochar 3 de la mañana y levantarme a las 6. Van a haber momentos. Sin embargo, con el tiempo, cuando tú entiendes y conectas más y tienes un residual, vas a acostarte temprano y te vas a levantar temprano. ¿Por qué? Porque tienes tiempo. Entonces, ya sabemos que tenemos tiempo. Ahora vamos a las fases del proceso. Primero, enfócate en una sola cosa. ¿Qué pasa con los emprendedores empresarios que crecen y decrecen? ¿Qué? No me rinde el día, dice Juliet. Vamos, estos puntos nos van a ayudar. Enfócate en una sola cosa. En una. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Viajar por el mundo, enfócate en eso. Ganar dinero, enfócate en eso. Ser una mejor versión, enfócate. Empieza a ser. A veces empezamos, empezamos y hacemos algo 3 meses máximo y si no nos dio resultados, pues volvemos a empezar a hacer otra cosa. Entonces, estamos en desgasto de energía, subo energía y vuelvo a empezar otra vez a aprender, a ver si funciona y no funciona. Entonces, si no nos enfocamos en una cosa, en una sola actividad, en una meta clara, detallada, no va a funcionar una. ¿De qué te sirve tener 50 metas y no cumplir ninguna? Es mejor tener una y cumplirlo y después ir por otra. Y dentro de una puedes abarcar varias. Por ejemplo, si te enfoques ganarte mil dólares mensuales, dos mil dólares mensuales, cinco mil dólares mensuales, diez mil dólares mensuales, enfócate en eso, diez mil dólares mensuales. Y haces todo lo que tienes que hacer para lograr. Esas son células de poder. Hay personas en grupos de cinco donde se enfocan a una sola cosa, a ganar, a crecer, a ayudar, a tener libertad. Mi mentor en el 2015 me enseñó. Javier, todo lo que tú hagas, hazlo para que te lleve a la libertad. Si haces un Zoom, ese Zoom te debe llevar a la libertad. Si haces una llamada, es porque te va a llevar a libertad. Si estás estudiando un tema digital, es porque eso te va a llevar a libertad. Si no, mejor quédate durmiendo. Mira una serie de Netflix, porque igual no te va a llevar a la libertad. Entonces, enfócate en una sola cosa. ¿Cuál es el enfoque? En lo personal, hacer que mil personas se ganen de mil a diez mil dólares. Enfoque empresa. ¿Cuál es tu enfoque? Ganarte mil dólares o diez mil dólares. Y ya después te ganarás quince mil, veinte mil, treinta mil. ¿Cuál es tu enfoque? Ser trader. Los que están aquí, pues la mayoría es porque quieren hacer una red, construir una red. ¿Cuál es tu enfoque? Mira, la vida va pasando. Para algunos rápido, para algunos lento. El tiempo es igual, es relativo. El tema es qué son oportunidades de la vida. Y si la vida nos dio la oportunidad de conocer estos negocios, no fue casualidad, no fue porque sí, sino está en la línea de nuestra vida. Y si ya tenemos esta información, hagámoslo y hagámoslo de la mejor manera. ¿Y cómo es hacerlo de la mejor manera? Hacerlo bien. ¿Y cómo es hacerlo bien? Como estamos compartiendo con el sistema de negocio, como están los libros, como están los audios, como lo han enseñado varias personas. La mejor forma de hacer crecer el negocio es cuando yo me pongo de primeras. Y cuando yo me pongo de primeras, lo primero que hago es enfocarme en eso que quiero. Ahí empiezo. Porque si estoy de negocio, negocio, no, ¿sabe qué? Yo me voy a dedicar al Forex. No, mejor, sintéticos es mejor. No, no, criptos que es automático. No, esa plataforma ahora está bonita de marketing, no va a caer solo a las redes sociales. No, es mejor hacer la red y empieza un proceso. Enfóquese en lo que usted va a hacer. Entonces, primer elemento, enfocarse. ¿Cómo vamos? Me escriben por aquí en el chat. Gracias por asistir. Los felicito. De verdad, siempre lo diré. Siempre me escucharán las capacitaciones. Que los felicito y las felicito porque esta información que ustedes reciben en el sistema les va a ayudar. ¿Qué algo grabado en el subconsciente? Bien, gracias. Segundo, sacrificios temporales. Y es que las personas queremos tener un resultado. Quieren tener más dinero, quiere tener más equipo, quiere tener más habilidad, quiere tener todo. Sin embargo, no quiere hacer los sacrificios temporales. Es que no puedo dejar a mis hijos, es que no puedo dejar, llego muy cansado, es que los fines de semana son sagrados, es que los domingos no. O sea, te corresponde hacer sacrificios temporales y si no vas a tener que hacer sacrificios el resto de tu vida. No poder comer mejor, no poder viajar, no poder todo lo que tú quieres. Entonces, para que el emprendedor y para construir una red y vivir esas fases es hacer sacrificios temporales. No me gusta leer, lee. Aprende rápido. Es que a mí no me gusta estudiar, no me gusta escuchar, yo estudio a mi manera. Aprende rápido. Sacrificios temporales. Un buen aprendiz será un buen maestro. Un buen aprendiz será un buen maestro. Sé humilde. En los sacrificios temporales hay que ser humilde. El soldado no puede llegar a ser general y tiene que aguantarse el proceso, vivir el proceso, porque cuando sea general entenderá a los nuevos soldados. Hay que ser humilde y hay que hacer ese sacrificio temporal. Cambia de amigos. Si no cambio mis amigos, si no los cambio en el proceso de empezar mi emprendimiento, mis negocios, familiares, la relación con los familiares, el tiempo que paso con algunos familiares, con amigos, con conocidos. Si no cambio esos amigos, no voy a tener resultado, porque esa energía de tus amigos se van a reír, se van a burlar, te van a desilusionar, te van a decir que eso no funciona, que eso no sirve, que es una estafa, que es una pirámide, bla, 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 bla. No se conecte, más bien me juguemos exclusos, mejor miremos la novela, mejor hagamos esto, mejor hagamos lo otro. Cambia de amigos. No quieres hacer sacrificios temporales, no vas a construir una red. No vas a construir una red, no tendrás tiempo, libertad, dinero, estilo de vida y no podrás ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque no tienes cómo ayudarlos. Bien, sacrificios temporales. Estudia, estudia, aprovecha el tiempo, sacrificios temporales. Salí de la casa de mi mamá, iba con mi hija, íbamos a comprarnos algo que nos guste, íbamos en el carro y nos pidieron el favor de un cierre. ¿Y qué hicimos? Frené el carro, frené el carro e hicimos un zoom de acompañar un cierre. Cuando llegamos a lo que íbamos a comprar, estaba cerrado. ¿Y qué pasó? Pues nada. Ya mi hija sabe los acuerdos que tenemos, que cuando se puede, se puede y cuando no se puede, no se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Sacrificios temporales, acuerdos con nuestra familia. ¿Queremos éxito en la familia? Y así, entonces, por lo menos ayúdenme a no burlarse, a no ser retractores, a no pelear. Al menos alcánzame el cargador del computador si se me va a descargar, al menos una gotica de agua. Y ya, con eso es suficiente. O ayúdenme también a crecer. Hay que hacer esos sacrificios, ¿cierto? Los sacrificios no es como malo, no es como que me latigan, como que no. No, es estos temas que por eso lo estamos resumiendo. Ganar más, ahorrar más. Aprende a ganar más y a ahorrar más. No a ganar más y gastar más. Es un error que cometemos los emprendedores. Y es parte del proceso y son fases. Entonces, si tú te ganaste 85 dólares, ya ganaste 85 dólares. Ahora ve por otros 85. Y no te gaste todos los 85, ahorrate 20. Haz de cuenta que te ganaste solo 65. ¿Va a ser difícil? Sí, hay que hacer ese sacrificio temporal. En un año, tu familia y tú te lo agradecerás. Irás a un centro comercial, irás a otra ciudad, tendrás ese carro, tendrás lo que quieras. Irás, ese sacrificio temporal, valió la dicha. No sé llamar, dejes entrenar. No sé presentar, dejes entrenar. Llame, presente, falla. Bien. Y tenga nuevos hábitos. Si no le gusta hacer deporte, empiece a hacer deporte. Así sea, caminar en la cuadra. Si no le gusta tomar agua, empieza a tomar agua. Agua, agua, agüita, agüita. No gaseosa. No cerveza. No aguardiente. Suena incómodo, pero el aguardiente va a quemar tus neuronas. El alcohol. Es temporal. Después te compras el mejor whisky, el mejor tequila y lo disfrutas. Cuida tu cuerpo. Haz sacrificios temporales. Que después tu cuerpo, tu vida te lo va a agradecer. Esto es crear células de poder. Que yo voy a estar rodeado de cinco personas que quieran transformar su vida. Y que quieran lograr cosas grandes. Para que me rodeo de cien que ninguno quiere lograr grandes cosas. Entonces, seremos ciento uno. Bien. Siguiente. Reducir distractores al máximo. Reduce distractores al máximo. Círculo de amigos. Más pequeño. ¿Por qué? Entre más amigos, más distractores. Sí, hay que tener socios. Pero con los socios estoy construyendo un imperio. Tu círculo de amigos te van a invitar a hacer cosas que no te permiten. Ay, es que se van a lanzar de paracaídas. Van a ir al río. Sí, yo estoy haciendo sacrificios temporales. Después voy a ir con ellos cuando ya haya logrado lo que he obtenido, lo que quiero. Lo que es mi meta, mi enfoque. Menos televisión. Si puedes, no más televisión. No más televisión. Cero televisión. Cero, cero, cero. Cero televisión. No televisión. Nada televisión. Y si tienes televisor, es solo para poner programas en YouTube de información o contenido de valor o cursos o autoayuda o podcast. Está como muy duro esto, muy drástico, ¿cierto? Uy, qué cosa tan fuerte. Es la verdad. Esto parece feo. Esto parece duro. Es simplemente volverlo un hábito. Y después vas a ver la energía con la que vives. La magia con la que te conectas. Las ganancias que tienes. Las soluciones. Las cosas como fluyen. No te metes en negocios que después te van a afectar. Vas a perder en los negocios y vas a entender y vas a mejorar. Es mejor esto por un tiempo que una mala vida toda la vida. Vive el presente y piensa en tu época de adulto o de edad avanzada. Cuida tu cuerpo, tu salud. Entonces, esos distractores. Crea una marca personal. ¿Cómo crea una red? Crea una marca personal. ¿Quién eres? ¿Eres perezoso? ¿Eres mentiroso? ¿Eres de no fiar? ¿Qué eres? Sé esa mejor versión. No para los demás, para ti. Crea tu marca personal. ¿Por qué? Porque las personas no se firman por el producto, por el servicio. Se firman por ti. Por la seguridad que tú le das. Por la confianza que tú generas con ellos. El producto y el mejor servicio eres tú. Entonces, tú tienes que tener ese personaje, ese avatar. ¿Bien? Cuando tú creces más, vas a ganar más. Si tu vida en este momento está limitada por algo, financiero, crecimiento de equipo, que no entiende, que no sabe ni para dónde va, que tiene como una pared en su vida que no avanza, es porque se está enfocando más en el exterior y menos en el interior. Y así no se crea una red. Y puede crear una red a través de mentiras y que rápidamente se le cae. Porque una red se teje como la telaraña. Y si está mal tejida, un solo hilo la desbarata. Si está mal tejida y si está bien tejida, se vuelve sólida, fuerte, contundente. Una malla. Entonces, la empresa eres tú, el negocio eres tú. ¿Qué tan buen producto eres tú? ¿Qué tan buen servicio eres tú? Una frase que leí ahorita. Y es, ¿harías negocios contigo mismo, contigo misma? ¿Harías negocios? Tú respondes, sí, no. Hasta que tu respuesta no sea sí. Hasta que tu respuesta no sea sí, haría negocios conmigo mismo. No vas a hacer cosas grandes. Por eso empieza, por cuidar tu cuerpo. Por cuidar tu salud. Por cuidar tus pensamientos. Por cuidar tus acciones. Empecemos por ahí. Todos, todos. Me incluyo, obviamente. Soy el primero que tengo que incluirme ahí. Entonces, crea esa marca personal. ¿Cómo vamos, mis queridos socios? 45 emprendedores visionarios. Estamos estudiando cómo hacer una red. Y vamos a hablar las fases. Las fases que tenemos. Construye tu red. Ah, continuamos aquí. Ten un negocio online. Reduce los límites. Entonces, ten un negocio online. En este momento es importante para construir una red, tener un negocio online. Ya sea productos físicos o virtuales, pero debe estar online. Neomaster te entrega ya la tienda virtual. Te entrega todo. O el proyecto que hagas. Debe tener una tienda o un negocio online. Y aquí, además de ya tenerlo, te enseñan a crear más. O uno propio. Entonces, reduce los límites. Reduce los límites. Es decir, que un negocio online te permite hacer desde tu casa negocios en cualquier parte del mundo. Por eso construir una red es chévere. Por eso así se construye una red. Con un negocio online. Vas a ser viral. Y es contarle poco a muchas personas y a muchas personas en poco tiempo. Una presentación de 7, 10 minutos. Un video de 10 minutos. El que lo vio dice, no me interesa. O el que lo vio dice, me interesa. Ahora sí hagamos un zoom y dediquémosle más tiempo. ¿Para qué le dedico un tiempo X a una persona que no le va a interesar? Pierdo mi tiempo y le hago perder. Bueno, le hago perder el tiempo a esa persona. Entonces, ten un negocio online. Y autoedúcate. Aprovecha la información. Aprovecha la información. Hoy estamos llenos de información. Libros, audios, aplicaciones, personas, conferencias, eventos, cámaras de comercio, en fin. Estamos con mucha información. Autoedúcate. Elige qué quieres estudiar. Sé el ministro de educación de tu vida. Decía un audio de estos días. Sé el ministro de finanzas de tu vida. Sé el ministro espiritual de tu vida. No el ministro, no el presidente, no el senado, sino tú mismo sé tu presidente, tu senado, tu alcalde, tu gobernador, de tus finanzas, de tu crecimiento personal, de tu espiritualidad, de todo lo que te permite crecer. Bien. Entonces, autoedúcate. Autoedúcate mucho. Aprovecha y haz estudios solo, lecturas, audios, podcasts, y con mentores. Los mentores te van a ayudar a vivir un proceso, a corregir el proceso, y te van a evitar pérdida de tiempo y de dinero. No te van a evitar el proceso. Te van a evitar pérdida de tiempo y de dinero en tu proceso. Bien. Entonces, así se construye una red. Por acá, aquí nos devolvimos, ¿no? Este es fundamental. Firma un contrato con el éxito. Si no tenemos compromiso, no existe negocio. Ya. Eso es así de sencillo. Si no tenemos compromiso, no existe negocio. No hay negocio. Ningún tipo de negocio. Ahora, nosotros firmamos contrato para los servicios, contrato de arriendo, contrato del matrimonio, contrato con las telecomunicaciones, contrato con todo mundo, contrato hasta con una empresa, el contrato del empleo, el contrato, el contrato, y firmamos. Y si no cumplimos, nos sacan multas, nos dan sanciones, etcétera. Y cumplimos. O a veces nos cumplimos y toca pagar lo que piden. Hasta que tú no firmes un contrato de éxito, donde escribes tu nombre. Yo, Javier Chaparro, hoy en la ciudad tal, a tal fecha, me comprometo con mi éxito, con mis resultados. Si alguien tiene el contrato, lo puede enviar al grupo de los que hemos firmado. Hasta que tú no firmes, te vas a ir. Yo he visto personas que firman el contrato y no lo respetan. Es un contrato que tú lo debes tener en la pared. Debes tenerle una foto. Debes tenerlo en tu agenda. Sácale copia y firma. Me comprometo con mi éxito, con mi resultado. Me comprometo a ser fiel a mis sueños. Comprometo a ser fiel a mis metas. Me comprometo a ayudar a las personas. Me comprometo que no me rendiré hasta lograrlo. Así tenga que morir en el intento. Es un compromiso. Sin compromiso no existe negocio. Muchos de ustedes del equipo han renunciado, habíamos renunciado a un trabajo fijo. No le estoy diciendo que renuncien a su trabajo fijo. No, para nada. Estamos hablando del nivel de compromiso que uno va generando cuando va entendiendo más y cuando va accionando. El negocio no se entiende estudiando. El negocio se entiende accionando. Escríbalo por ahí. Tú puedes leerte todos los libros, entrar a todos los Zoom. Si no accionas, no entenderás nunca el negocio. El negocio se entiende solo accionando. Porque ahí es donde más se falla. Y ahora se mejora. Firma un contrato con tu éxito. Cuando tú firmas el contrato con el éxito, vas a volar en resultados. Vas a crecer. Va a aparecer la magia. Frenar el crecimiento. Se frena el crecimiento por ver lo grueso de las cosas delgadas. Qué gran frase. Guárdala para tu filosofía de vida. La única persona que frena el crecimiento y los resultados en la vida de uno es uno mismo. Nadie más. ¿Qué hora es? Vamos bien. Frenar el crecimiento. Si tú quieres mejorar en el deporte y no entrenas, estás frenando el crecimiento. Si tú no estás leyendo más o estudiando más, estás frenando tu crecimiento. Si tú no estás accionando, si no estás llamando, presentando, si no estás haciendo que las cosas pasen, si no estás haciendo publicidad, marketing, si no estás buscando soluciones, estás frenando tu crecimiento. Y muchos de nosotros frenamos ese crecimiento. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo grueso de las cosas delgadas. Ustedes me entienden el mensaje. El chisme, por ejemplo. Uy, no, pero entonces se queda en el chisme, ya sea familiar, empresarial, comercial, lo que sea. Se frenan las cosas delgadas. Es que no hay dinero. Ejemplo. Eso es lo delgado. Es lo delgado de lo que parece que fuera lo peor. Entonces, por ver eso como el problema más grande, no accionamos. No, es que me dijeron que no. Es que se burlaron. Es que ya acabé la lista. Es que yo ya hice otras tres compañías y en todas fallé. Te estás fijando en lo grueso de las cosas delgadas. Y les voy a ayudar a interpretar esto que aprendí, conocí. No ayudar, sino les voy a compartir más bien. ¿Qué quiere decir eso? Que lo verdaderamente importante o grueso de la vida es el crecimiento interior, el crecimiento mental, espiritual. Es ahí lo importante. Todo lo externo es lo delgado. Todo lo interno es lo que te va a permitir crecer. Entonces, si tú hoy le pones freno a tu negocio, es que a mí me gusta llamar, es que a mí no me gusta escribir, es que entonces no. No estás fijándote en lo grueso de algo tan delgado y sencillo que con solo hacerlo así, clic, se rompe y se libera. Entonces, nosotros frenamos el crecimiento. Eso va a pasar con las células de poder. Si hay un socio que no quiere hacerlo, sáquelo de su célula de poder, no le dé más energía y enfóquese con otros que si quiere. O su nueva lista, o todo, todo en su vida. Bien. La forma de pensar hace que nuestros resultados cambien. Les voy a contar una historia. Yo estaba bien. En una época en mi vida estaba bien financieramente. Y antes de entrar a Network Marketing, yo tenía un amigo que me prestaba dinero cuando no me alcanzaba el sueldo. Entonces, cuando ya estaba bien, ya me ganaba dos mil, tres mil dólares. Estaba bien. Ya había pagado tarjetas de crédito. Y tenía mi residual. Y yo pensaba constantemente en que tenía un amigo que cualquier cosa que pasara, él me prestaba dinero. Y yo decía, él me puede prestar. Siempre pensaba en eso, subconsciente, conscientemente. Y pasó el tiempo como un año y medio, dos años y dos años. Y me vi otra vez sin dinero. ¿Y qué hice? Le pedí prestado a mi amigo. Y mi amigo me prestó sin ningún problema. ¿Por qué? Porque mi forma de pensar me llevó a eso. Yo mismo creé mi realidad. Hice que no tuviera dinero, que me lo gastara, malgastara. Y que mi mente me llevara a que volviera a pedirle prestado dinero. Porque pensaba constantemente en eso. Y no me di cuenta, en ese momento no me di cuenta, hasta mucho después que empecé a estudiar mi forma de pensar. Tu forma de pensar, si es, ¿será que se me alcanza palarriendo? Si al menos tengo palarriendo y los servicios, con eso estoy tranquilo. Eso te va a pasar. O tranquila. O sea, tu forma de pensar va a determinar tu resultado. El resultado que tenemos nosotros es por nuestra forma de pensar. Es decir, que hay que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo se hace? Con un proceso. O con decir, si tengo este pensamiento, lo detecto, lo transformo por lo contrario en positivo. Lo contrario. No pienses solo en cuándo lo vas a lograr. Piensa qué estás haciendo y transformando para llegar. Uno dice, ¿será que sí? ¿Será que este mes? ¿Será que sí voy a Cartagena? ¿Será que sí? ¿Será que gano? ¿Será que este sí es el negocio? ¿Será que no se cae? ¿Será que cuando llego? ¿Será y será? Y entonces vive en esa ansiedad. ¿Cuándo lo voy a lograr? No te enfoques en eso. Es al contrario. Piensa qué estás haciendo y en qué te estás transformando para llegar. Porque no hay nada más feo y que no tiene sabor que llegar a un lugar donde uno quería llegar y no estaba preparado. Y la vida lo devuelve. Lo devuelve. ¿Me confirman cómo vamos? ¿En cuántas personas estamos? Ya se salieron dos. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Está aburrido? ¿Está bien? ¿Está interesante? Bien. El gran Oliver en Bucaramanga. Saludos. Bien. Bueno, la actitud. La forma de pensar. Lo contrario. La mentalidad de ganar dinero o la mentalidad de no perder dinero. Aquí está bueno para estudiar este tema. Van seis minutos de mano. Quedan catorce. Este tema es. Yo estoy pensando en una presentación o cuando hago una llamada o cuando hago un... Publico una historia o cuando estoy en un evento o cuando invito a un amigo a una reunión. Estoy pensando en que ojalá se registre o yo ya estoy pensando que vamos a construir una historia de éxito. Así no me haya dicho que sí, que ni siquiera va a entrar al Zoom. Hasta ahora lo voy a llamar. La mentalidad nos va a definir todo. En el trading. Estoy pensando si no pierdo esta operación o estoy pensando cómo voy a distribuir las ganancias que voy a tener. Entonces, hablando de la red. Estás pensando si de pronto logras el rango y vas a Cartagena o ya estás pensando la ropa que vas a llevar a Cartagena y con qué equipo vas a ir. Si vas a ir solo con equipo. Entonces, ves esa forma de pensar. Eso sucede en las células de poder. Bien. Nos devolvemos acá. Desarrollar habilidades y a facturar. Desarrollar habilidades. Entonces, están las habilidades que nos permiten generar activos, los bonos directos y los residuales que es el de construir un equipo. Negocios y marca personal. El negocio me permite ganar bonos de inicio rápido como negocio. Y el residual me lo genero por una marca personal que estoy construyendo en el negocio y en redes sociales y demás. Entonces, están las habilidades blandas y están las habilidades básicas. Una habilidad blanda, por ejemplo, buena actitud, servicial, atento, enseñable, respetuoso, feliz, una sonrisa. Son habilidades blandas. Estar al servicio. ¿Cómo apoyo? ¿Cómo edifico? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cuándo me dejan hacer el Mixler? ¿Qué tengo que hacer para estar en una capacitación? Ya edifiqué mi sistema, ya escribí. No porque me dijeron escribe. Cuando se ingresa una nueva persona al negocio, mejor dicho, es como si hubiese ingresado tu mejor líder. celebra los triunfos de otros porque pronto llegará tu momento de que te celebre o pues por no tener esa energía de celebración no están en la frecuencia. Entonces, esas son las habilidades blandas y ya las estudiaremos más adelante. Y el residual, habilidades básicas, llamar, tener contactos constantes, hacer una buena presentación, hacer un cierre, hacer un seguimiento, edificar el sistema, promover el sistema. Eso te va a permitir crecer y esto se olvida con el pasar de los días. ¿Por qué? Porque no se hace el negocio de manera profesional y porque no se firmó un acuerdo, un compromiso con el éxito. Entonces, hay otra bienvenida. Hay, pero toca escribir. Ah, pero otra reunión, otra conferencia. Son cinco años. En cinco años serás otra persona totalmente diferente. Te lo aseguro, te lo garantizo y yo soy una de las tantas personas que podemos dar fe de que en cinco años dedicado a todos estos temas, uno se transforma, sí o sí. Bueno, tips, porque, apenas, 10 minutos, tips de un neomáster. Aprende a fallar rápido. El pensar en no fallar es estar fallando. Llama mal rápido para que empieces a llamar bien. Rápido. falla rápido. Para que empieces a presentar bien. Falla rápido. El éxito está en fallar muchas veces. El éxito está en fallar en muchas veces. Porque si no fallas, no aprendes o no aprendemos. Y es que si hago esto mal, hazlo mal. Todos hemos hecho las cosas mal hasta que las hacemos bien. aprende a fallar rápido. Llama 100 veces y llama 100 veces mal. Rápido. En una semana, en dos días. Y la siguiente semana, ya has fallado, ahora vas a llamar bien. Si no llamas, no vas a fallar. Si no presentas, no vas a fallar. Si no sacas la lista, no vas a fallar. Falla rápido. Segundo tip de un neomáster. Aprende a escuchar y a preguntar. Escucha atentamente lo que dicen las personas. No importa quién. En un Mixler. En un Zoom. En un audio. Un texto de un libro. Un graffiti. Un estado. Aprende a escuchar y aprende a preguntar. A nosotros, por orgullo, por ego, por miedo, por lo que sea, no nos gusta preguntar. Preguntemos y verá cómo avanzamos. Pregunta. ¿Por qué en la escuela y en la universidad no enseñan a las personas de crecimiento personal, autoayuda y actitud mental? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí les dejo esa inquietud. ¿Por qué en la escuela y en la universidad no enseñan a los niños crecimiento personal, autoayuda y actitud mental? Y si no te la enseñaron, ¿qué esperas para que tú aprendas crecimiento personal, autoayuda, actitud mental? ¿Qué te enseñan en Neomaster? Crecimiento personal, autoayuda, actitud mental y negocios y habilidades y acompañamiento y demás. Bacano, ¿cierto? ¿Por qué en las escuelas tradicionales no lo enseñan? ¿Por qué en este tipo de negocios? Porque creces más, ganas más y cada uno va a su propia velocidad. Cada uno va a su propia velocidad. No te compares con Sandra, ni con Freddy, ni Juliet, ni con Diego, ni con Milena, ni con Julie, ni con la doctora Erika que está infiltrada hoy acá, ni con Sara, no te compares con nadie porque cada uno va a su velocidad. Cada uno mira si quiere llamar, si quiere presentar, si no lo quiere hacer, si lo hace en un año, si lo hace en cinco años y no lo va a hacer nunca. No importa, déjalo que fluye. Él o ella verán cómo hacen las cosas. Enfócate en ti. Y ahora vamos para los siete minutos que me quedan de espacio. Entonces, construir una red. Se ve la la pizarra, ¿me confirman? Bueno, círculo de poder. Sí. ¿Alguien más desea salirse de una vez para que no se lleve esta información que desagrada? ¿Alguien más de una vez que ya esté aburrido, que ya esté cansadito? Bueno, entonces, resulta que nosotros somos energía. somos más energía que materia, ¿cierto? Más energía. ¿Qué es más fácil? Que tú lideres a cien personas o que lideres a cinco y que esas cinco cada una lidere a sus cinco y esos cinco a sus cinco y esos cinco a sus cinco y ahí ya van 125. Tú no te vas a poder enfocar en cien personas nunca, jamás, porque cada uno tiene su psicología, su energía, su proceso, sus excusas, sus alegrías, sus miedos, sus retos, mientras que a cinco personas les puedes ayudar muchísimo. Tú le transformas la vida a cinco personas y tendrás un grupo élite. Cinco personas. Entonces, ¿qué nos enseña? Que esto se debe construir, esto se debe construir, se llama la arquitectura, arquitectura del negocio, del negocio y la arquitectura del negocio nos muestra que nosotros debemos empezar a colocar un ladrillo, luego el otro ladrillo, luego el otro ladrillo hasta tener cinco, cinco. Ahí empiezas a construir esa primera base o frontalidad. Dos, tres, cuatro y cinco. Estás empezando a construir tu red. Cinco. Enfócate en esos cinco. Obviamente van a haber clientes que tú les vas a ayudar, les vas a sugerir, les vas a acompañar. Ellos no te van a quitar mucho tiempo, te harán una pregunta en la semana y si el producto está funcionando bien, te escribirán de vez en cuando para que le ayudes a retirar o para que cómo se conecta una clase. Ellos no te van a quitar mucho tiempo los que son clientes o usuarios. Yo hablo de cinco personas que tú debes detectar que quieran hacer cosas grandes por su vida, que quieran crecer, que quieran aprender, que sean enseñables, que quieran ganar dinero en esas cinco personas y van a hacer acuerdos y con ellos se va a ir a construir una red, se va a aprender a llamar, presentar, cerrar, vamos a viajar, vamos a hacer giras, vamos a hacer los zoom, vamos a enfocar y con ellos como es la energía enfocada, vamos a crecer. Después de que ellos ya estén duplicados, de que ellos ya saben llamar, presentar, cerrar, que tú les has enseñado, tú te vas a reunir con ellos una o dos veces al mes simplemente para proyectar más crecimiento y para ayudar a las falencias que se estén viendo y ahora ¿qué vas a hacer? Vas a ir por otros cinco líderes, vas a ir por otros cinco líderes, esa es tu célula, otros cinco y así sucesivamente hasta que creas tu edificio o tu roca. ¿Qué pasa? Ese círculo de poder, aquí estás con tus cinco y ellos, cada uno va a tener sus cinco y ellos le van a enseñar a ellos, los van a duplicar y esos cinco van a tener, cambiemos de color, van a tener cada uno a sus cinco y se convierten en esas células y esas cinco van a tener cada uno a sus cinco y de esa manera va a ser más sencillo duplicar, menos desgaste de energía, más enfoque y cuando hay un día en el mes donde hay un evento en la ciudad o un evento de la empresa general, todas estas células llegan a ese punto reciben una mentoría, una información, una capacitación y se regresa a seguir construyendo células de poder, células de éxito, enfócate en tener tus cinco socios de esa manera, no va a ser fácil, no va a ser difícil, de qué va a depender, de la energía en que te encuentres, del contrato que tú hayas firmado y de lo que les compartí anteriormente que ahí está grabado si lo quieren volver a ver o si tomaron nota o pantallazos, esos son los círculos de poder, que deben, estas personas deben estar creciendo financieramente, intelectualmente, emocionalmente y energéticamente, debemos estar creciendo, estos cinco y después estos cinco y puede ser que tú tengas un círculo acá en Medellín, uno en Cali, uno en Bogotá, uno en Perú y empiezas a crear tus círculos y eso es construir un residual y tú pegas una llamada aquí a una persona, una llamada aquí, una llamada, un Zoom aquí, un Zoom acá, vilán cómo es y ellos se encargan de expandir y estás aprovechando el 1% de esfuerzo de 100 personas y no el 100% de ti. Esas son las células de poder, empieza a construir las células de poder, empieza a enganar, sin convocar la manga, dice Oliver, así es mis amigos, 9 y 58 en honor al tiempo, en honra al tiempo, les doy las gracias por haberse conectado, los felicito nuevamente, ir a construir sus cinco células de poder, ir a firmar su contrato de éxito, a fluir y empieza una semana bien chévere, bien interesante, que les vaya súper bien, que todo fluya, que sus sueños se cumplan y nos vemos en una próxima, me despido con este tema, 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 súper tema, aquí está, para que ustedes lo usen en meditación o lo usen en su visualización, es un tema muy bonito. y,